Tekken ASMR, relax your mind Soy consumidor de bebidas energizantes, pero sin embargo, voy a contarles una pequeña así Yo cuando tenía 20 años desarrollé, bueno no sé si es un problema, pero adicción, desarrollé adicción por 3 meses De una bebida energética, se van a decir, ah ya sé de quién, cuál será Red Bull, seguramente no De entre todas las que voy a calificar hoy por puntuación, por sabor, por color Lo que pasa es que acá, en la bodeguita de mi mamá, venden siempre esta Bull, que es una bebida, es una bebida energética, pero es la más barata que yo conozco del mercado Es la más barata, incluso tiene por acá partner del Barça, que es el PSY Entonces cuando yo tenía 20 años más o menos, sí, 20 o 23, no me acuerdo Yo desarrollé por 3 meses adicción esa, no podía dejar de beber Si miren, no les miento, yo me tomaba 2 de estos bols al día Durante 3 meses tomé así, porque de verdad que me generó una, como te puedo decir, una adicción No sé si está bien hecha la palabra Y yo en vez de tomar agua por ahí para la sed, ah no, recurrí a mi botella de bol, 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 de bol El corazón por exceso de esta vaina, lleva cafeína seguro, lleva, también hay un ingrediente que es un particular entre todas las bebidas energéticas Que es la taurina, he investigado por ahí un poco de la taurina, que no recuerdo muy bien Aunque por aquí tengo aquí el reporte y me dice, la taurina, uno de los ingredientes principales de esos líquidos que prometen darte alas Es una molécula orgánica que originariamente se extraía del semen del toro y la bilis del huey Mamita linda, espero que no se siga extrayendo de ahí Entonces que yo, como le digo, puse, me puse fuerte y dije, no, ya no más, ya no vas a tomar ebol O sea, de vez en cuando, a las 500 por ahí me avienta una botellita Pero no de este, sino a veces me provoca por ahí comprar el Red Bull El Red Bull, este es el clásico, el azul, este también lo he tomado antes de vez en cuando Pues porque era muy caro, que si era barato como este me compraba por el Red Bull, pero es caro el Red Bull Y de ahí, como les digo, las dos únicas bebidas energéticas que he tomado en mi vida son estas dos Nada más, nada más, más esta De ahí el resto, mira, por ejemplo aquí, oye, he encontrado en el supermercado una versión por acá Sugar Free, dice por acá, con taurina Red Bull, que es otra, otra, otra versión, acá hay otra versión de Red, de Red, de Red Bull Energy Drinks Sabor a Sandía, dice por aquí Y acá hay una colección de Monsters, Monster Energy Ultra, que es en brazo blanco Por acá hay otro de Mango Loco, dice por acá, con versión Halloween Acá hay también otro por acá, Monster Energy, el clásico, esta es la versión original del Monster También no he probado, hay un Monster DC, y este Monster Zero Sugar Energy No he probado ninguna de estas, solo estas he probado en mi vida, nada más Pero de este más, así que hoy vamos a calificar, ¿de quién te vas a tomar todo eso? No, ¿cómo se les ocurre que me voy a tomar todo eso? Me muero de una sobredosis de taurina o de cafeína, no sé De vez en cuando, pero algunos deportistas la usan, incluso la usan para mezclar en tragos, yo no sé Alguien mezclar, hasta mezclan el whisky con el Red Bull, Dios mío A menos que sea un whisky barato, pero mezclar, por ejemplo, un Blue Label, una etiqueta dorada con esto, no sé Pero igual, allá los que lo hacen, pues con su dinero lo hacen, pues no Pero en fin, eh, coméntame si tú eres adicto a alguna de estas bebidas Y si lo eres, pues bueno, allá tú Pero si no, eh, lo que yo haría en su lugar es probar de vez en cuando, así una nueva Porque a veces falta, ¿no?, que dice, quiero probar, quiero probar, pero adicción no genere gentita, no, no, no Pero bueno, como le digo, la última palabra la tienes tú, tienes el control sobre tu cuerpo Pero yo ya te dije Así que, para recordar, porque, a ver, después de cuánto tiempo me vino a tomar, me lo voy a tomar todo Simplemente vamos a calificar, a ver, ahora que traiga un poquito de... A ver, a decirte que te vas a tomar todo, no, voy a ir calificando un poquito de cada una, pero solamente Este video va a ser para dos partes, voy a calificar esta, esta, esta y esta, estos tres Red Bull Park Estas Monster Collection las voy a calificar en la siguiente parte de calificando bebidas energéticas Parte dos, así que, tiene para dos Si, supongas que hay gentita que estará probando y probando me puedo, no, me puedo hacer un daño Solo por cumplir con un vidito ASMR, no, pues, algunos van a decir si te que tienes razón Otros dirán, no, puta madre, te que la cagas, pero bueno Ahora vamos viendo Esta es la que yo siempre bebía, pero, uff, Dios mío Y ya la confundían Llegan a la bodrita de mi casa y decían, ven dame una, una pinche de toro, decían, orina de toro Parte decía que estaba hecha con orina de toro, no sé, eso es un mito tal vez Pero, investigando pues la taurina, contiene taurina, que es lo que destaca a todas las bebidas energéticas Coméntame si has probado por algún día El color es como la orina, no, no recuerdo el color de la Red Bull, vamos a ver si es igualito, no sé, a ver Ahí suena un poquito Es que es rica Al ser que es la más barata de todas las bebidas energéticas, es rica la desgraciada Pero no Vamos a regalarla por acá Me decíte que qué va a hacer con el resto que no te tomes Las voy a regalar Por ahí algunas amistades Pues a botarlas, las regalo mejor, pues Porque sería maldad, pues no, está bien que sean, no sean nutritivas Eh, pero No las voy a desperdiciar, las voy a botar, prefiero regalarle a alguien Por ahí, alguna amistad Tómatelo Mira, para que no se desperdicie, listo Por ahora a mi bol A mi bol Yo le doy la calificación Yo le doy un 10 porque fui adicto a esto una vez, de verdad Nunca tuve efectos secundarios, la verdad Si es que algunos vayan a decir De que de repente la dejaste porque te sentiste mal después Al correr, no, la verdad que no Lo dejé porque investigué Llevo a mi la investigación por algo ser el destino que me puso la investigación sobre mis ojos Para poder decir no Ya hay que parar la mano con esta Y de vez en cuando las 500 Aquí he tomado un poquito de bol Después de cuánto fue la última vez que me tomé un bol Por ayer fue, no, mentira Un bol que me tomé fue hace dos meses Más o menos dos meses, creo que fue Por ahí Pero es porque estuve demasiado cansado de un ejercicio que tuve así Creo que estuve jugando fútbol, creo O sea, algo así Y ahora Vamos a calificar El Red Bull No, con el clásico, el clásico A ver Por ahora yo le di 10 puntos a mi A mi bol, de verdad El Red Bull también es rico Pero no recuerdo muy bien su vez Porque rara vez que la tomaba Porque era muy cara Obviamente que hay que Tener en cuenta que Las bebidas energéticas se toman Re contra bien heladas Si no están heladitas No pasa nada Heladas, bien heladas Todas estas bebidas que están acá están heladas Así que Muy bien esto A ver Mira, ya hay una diferencia marcada Entre el Red Bull desde el azul, el clásico Con el Red Bull Con el bol El sabor es un poco más intenso Más fresco De un sabor característico como... Meio chique Como chique Algo así Y si es como que más No sé, como que te da una inyección ultra más, no sé Dice, apreciado en todo el mundo Por la... Por la teleta Dice, estudiantes Así como en profesiones Muy exigentes Si viajas de larga distancia Bebida carguratada Con taurina Y cafeína Yo creo que no Tampoco Vamos a poner en la cruz A las bebidas energéticas No, pero Abusar de ellas tampoco Si, yo creo que si tienes una... Una sesión de cardio De que has hecho un puta Que has botado mucha energía Tás perosudo Así Puedes recuperar con una bebidita, ¿no? O como aquí el mismo lo dice, ¿no? Para viajes largos A veces que se tornan... Una miércoles Puede ser que ellos hay tu... Tu... Tu Red Bull Bueno, por ahora esta Sinceramente a esta Yo le doy un 10 De verdad Me pareció muy good Muy good en serio Vamos por otra Un pelito de... Vamos por acá Un 10 Ya le puse a esta Coméntame cual de estas Que voy a calificar hoy Es tu preferida La de sandía La de... Sugar free La de... Red Bull Ah mira la de sugar free No trae azúcar Es... Pero la clásica si trae azúcar Wow Esta no trae azúcar Te creo que trae... Si trae harto contenido en azúcar Así que ya le di 10 A esta Red Bull clásica Vamos con la Red Bull Sugar free Libre de azúcar Es sin azúcar A ver... Vamos poniéndote otro vasito Wow para no mezclarlo con este Porque si no me van a decir No se mezcla A ver vamos a ver El sugar free A ver... De olor casi igualito Casi que la... Que la otra También trae... Regular gas Regular gas Regular gas Gas Y yo le encuentro el... Encuentro un olor como a pinche casi de gato Acercándose a la pinche del gato parece Vamos a ver... Vamos a probar... 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 Yo no entiendo porque a veces... No se si los ingredientes... Algunos ingredientes disfrazarán el azúcar Pero... Y dice... Sin azúcar... Cero azúcar... Y cuando las pruebo es que... Me da la sensación que contiene azúcar... No entiendo eso... Yo le hallo sabor también con azúcar... No se... Pero... Siento que... Que es una versión... No se... Yo lo siento así... Esta la siento como... Que es una versión... En HD... Y este es en 3D... Algo así... Una versión... HD... De esta que es Ultra HD... Algo así... Como que la veo un poco despintada de esta... Algo así... No se... Como que le quitaron algo de acá... Creo que le quitaron un poco de azucarilla... La pusieron ahí... Yo... La verdad no me gustó... No me gustó... Yo le doy un 5... Un 5... De verdad... Ahora en color... Casi todas están pareciendo igual... Vamos a ver esta... Obviamente que es de sandía... Tiene que ser color... Medio rojizo... Me imagino... A ver... A ver... Ahora... Tampoco me hemos calificado diseños... Bueno... Si es porque... La... La... Me gusta su diseño así... Es un poco... Deportivo... Debido... Te lo pone... Bien grande en la cara... Así que su diseño... Yo le pongo de la botellita... Damelo... Siete... Damelo... Siete... Ahora... Los diseños de las botellitas de acá... De la Red Bull clásica... Esta sí está muy bien hecha... Trabajada... Perfecta... Diez... También le doy... El diseño de esta... No sé... Mmm... Mmm... Yo le pongo siete... El diseño... Tampoco está tan feo... Ahora el diseño de la Red Edition... Es una Edition Red... Sabor a sandía... Me gusta este diseño... Mira... Como están los toritos ahí... El acabado... Todo bien bonito... Con dos... Toritos ahí... Uniendo sus cachitos... Esto... Manda su mensaje subliminal... No sé... A ver... Y a ver... Con el que forma aquí... Forma como alguien... El diseño... Yo le doy diez puntos también... A este diseño... Está muy bonito... Ahora vamos a ver su contenido... A ver... Tenemos otro vasito por acá... Otro pocillo... Obviamente tenía que hacer... La bebida roja, ¿no? Para emburlar el... El color de una sandía... Por dentro... Huele... Huele como a piche de gato... Combinada con... Con... Con saborizante de sandía... Incluso me da la sensación de... Parecía uno de esos fríos ricos... Que vendían antes... Chups... Que vendían así de sabor a sandía... Algo así... Ahora trae su gas también... Pero es un olor... Agradable... Y no está tan feoroso... El sabor... Incluso me parece que esta... Contiene... Menos azúcar... Que la que... No contiene azúcar... Y esta sí contiene azúcar... No entiendo la verdad... La encuentro... Insípida... Vamos a ver... Y vamos a ver... Pongale un... 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 Un 7, un 7 No me gustó mucho que digamos Ahora vamos a hacer la super mezcolanza La super mezcolanza A ver Ponemos un poquito de ese Colocamos un poquito de este Y colocamos un poquito de este Y colocamos un poquito de este Oh my god De que en que carajos has hecho ahora No sé, se me ocurrió mezclar las tres A ver qué cosas sacamos A ver si sacamos un nuevo sabor Red Bull loco Puta que asco Ya está potente esto Está potente A ver Pero quiero mezclarlo No, una cucharita para que me mezclarlo Pero está sucio Vamos con el botito de este Con el culito de la cuchara para mezclarlo Ahí Vamos a probar un poquito Porque si no, a ver Esta es la mezcla del Red Bull Clásico El sugar free El sugar free El sandía Y el gold No es por nada Pero La mezcla de tus tres De tus cuatro Le haye sabor Le haye sabor ¿Sabes a qué? A este ¿Qué clase de brujería? Le haye sabor a ese Literal Literal Bueno, ya no hay que usar mucho de esto Así que Esas fueron mis impresiones Le di 10 puntos a esta Porque esta fue Con la que me hice adicto Por tres meses Cuando tenía 23 años El gold Así que le di 10 puntos Esta está muy rica La clásica Obvio 10 puntos también Esta no me gustó mucho Así que Ni la voy a probar de nuevo La sugar free Así que Le di creo que un 5 Que le di ¿No? 5 creo que le di Sí Esta No me gustó tampoco Aunque por su sabor a sandía Voy a clasar un poquito Así que le di 7 puntos a esta Entonces nos quedamos Para el siguiente video La continuación Ahí vamos a probar El Monster Energy No sé cómo Pero viene harto Aquí 473 mililitros Vamos a probar La Monster Energy Mango Loco Esta era La Zero Sugar Que es una copia barata Seguro que De la Red Bull Sugar Free Esta es La Energy Monster Da orina Ginseng Esta es la clásica Me imagino ¿No? La primera versión Y también la versión Sin azúcar De Monster Pero esta que es Sin azúcar Vitamina Es una Versión blanca Me gusta el diseño De esta Me gusta el diseño Acabado con medio relieve Está muy bonita Pero eso será para otro video Juntita Porque si no Puedo hacerle un daño A mi organismo Por estar probando Diferentes bebidas energéticas Y eso No quieren Ustedes Quieren Atiquen Para rato Así que Se me cuidan Nos vemos En un próximo video Comenten Cual de las versiones De Red Bull Les gusta más Si les gusta la versión Por si fueron adictos Alguna vez A esas bebidas Comentenme por favor Para yo estar al tanto También con ustedes Y también comenten Que otros productos Quisieran que yo califique Si está a mi alcance Así que Estas Quedan pendientes De las cuatro Monsters Así que Se me cuidan Nos vemos En un próximo video Chao 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 Chao